Un, dos, tres, ya estoy otra vez Cantando para todas las madrecitas del Ecuador y el mundo entero Con un cariño y una inspiración que nace del corazón Madrecita hoy te canto a ti, eres como la flor de amapola Madrecita hoy te canto a ti, guíame, enséñame a vivir Madrecita hoy te canto a ti, eres como la flor de amapola Madrecita hoy te canto a ti, guíame, enséñame a vivir Tu cuy marita, tu nama, si se china, mamá, tu nama Para ti madrecita, gracias por su apoyo insolucional Marujita, que olvida no te esloca Y no pasa ya, Rosita y Ufa Yo te quiero mucho Chungumata, mi Ufa y cha Ven y ya me cuidas, te es mamita, tu me has alimentado Mamita, pujabas tú conmigo, mamita, tus canciones calabas Mamita, cuando estuve enferma, mamita, con tu aire sanado Mamita, cuando estuve con frío, mamita, tu me diste el abrigo, mamita Madrecita, cuándo daría por estar junto a ti Pero esté donde esté, siempre estarás conmigo Madrecita, te llevo en mi mente Eres como la flor de amapola No puedo estar siempre a tu lado El destino de la vida es así Madrecita, te llevo en mi mente Eres como la flor de amapola No puedo estar siempre a tu lado El destino de la vida es así Madre, esté donde esté Siempre te llevaré conmigo Madre, hay una sola Que no se compara con nada Se canta Gloria, Lula, Chacoñari Madrecita, hoy te canto a ti Eres como la flor de amapola Madrecita, hoy te canto a ti Guíame y enséñame a vivir Yo seré tu orgullo, mamita Tu ejemplo, seguiré, mamita Volverás a ser niña Yo quisiera para ser simboteca de niña Sabes, madre Como quisiera ser niña Para hacerte sonreír Con travesuras de niña Puyuris, puyuris, puyuris Sumata, puyuris Tukuy, mamita, culama Gloria, también niña Cañari, warmi Tukuy, choco, ata ti De niña me cuidaste, mamita Tú me has alimentado, mamita Jugabas tú conmigo, mamita Tus canciones cantabas, mamita Cuando estuve enferma, mamita Con tu aire sanado, mamita Cuando estuve conmigo, mamita Tú me diste el abrigo, mamita Gracias, madre Por todo el momento compartido Y aceptarme Con mis derechos y virtudes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!